¿Cuál es el sistema agroalimentario en el que estamos inmersos? Tenemos un nuevo modelo agrícola que representaba el desarrollo frente a la agricultura campesina, pero este modelo nos ha llevado a unas cifras que ponen los telos de punta. En este mundo en el que mil millones de personas pasan hambre, se desperdician un tercio de los alimentos que se producen. 1.300 millones de toneladas métricas en el mundo, 89 millones de toneladas métricas en Europa y 7,7 millones de toneladas métricas en España terminan en la basura. En España significa 169 kilos por habitante y año y el 30% de esos envases sin abrir porque ha caducado. Es nuestra responsabilidad. Pero es que además, para producir esos alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de España. Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta. Estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo. Este sistema agrícola, ineficiente e insostenible, lanza a la atmósfera 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero responsables de los cambios climas. Casi otro tercio de la producción mundial va como comida basura a nuestros estómagos. Entonces, esto es irracional y hay que ponerle frente. El alimento que cuando yo era pequeño y se me cayó un trozo de pan al suelo, mi abuelita decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo, era sagrado, ha pasado a ser una pura mercancía que se produce no para alimentar, sino para vender. Y claro, nosotros tenemos la sensación que cuando vamos al supermercado y tenemos un montón de productos para elegir, tenemos esa libertad para elegir. Pero si rascamos un poco, vemos que solamente seis cadenas en España controlan el 60% de los alimentos que se compran en los supermercados. Que además no se les ve la cara porque son multinacionales. Y todo eso ha llevado además a una tremenda uniformidad. Soluciones, las hay y muchas. Localizar la producción. No tiene sentido ir a comprar los alimentos que se producen a 4.000 kilómetros con el costo que eso lleva energético y posteriormente en preservantes. Comercio de cercanía, cadenas cortas, etc. Ahora todo tiene que ir a esa cadena grande. Ya no te puedes hacer la matacía, que eso es un patrimonio gastronómico y cultural impresionante. Con selvas, por el botulismo. Cada vez nos dejan hacer menos cosas y cada vez encontramos que se va perdiendo esa transmisión de cultura alimentaria. Porque ya no se lo enseñamos a los hijos. Y si eso no lo recupera el medio rural, el urbano no le va a llegar. La FAO ha declarado esta década como la década internacional de la agricultura familiar. Solamente el 25% de la población mundial está alimentada con las redes de la producción agroindustrial globalizada. Pero el 75% de los recursos destinados a la producción de alimentos los gasta esta producción agroindustrial. En el último siglo se ha perdido más del 75% de la biodiversidad cultivada. Ahí es donde tenemos una serie de variedades inteligentes, no como las que la Monsanto está llamando inteligentes. Estas son inteligentes. Tienen la capacidad de la reluctancia, de adaptarse a las condiciones medioambientales y de necesidades humanas cambiantes y por tanto a los cambios climáticos. No por casualidad llevan ahí miles de años, 10.000 años de agricultura. Es más caro el producir de esta manera. Por cada euro que gastamos en adquirir un producto agroindustrial se pagan dos euros para cubrir los impactos ambientales y sanitarios. Igual eso de que sea tan barato, la cuestión es que los pagamos entre todos en lugar de pagarlos quienes están impactando. La agricultura es mucho más que producir alimentos. La que Cicerón defendía como la profesión propia del sabio, la más adecuada, el sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Esa agricultura, además de producir alimentos, mantiene el agua limpia, mantiene el aire puro, mantiene la biodiversidad, conserva el medioambiente. Fundamental también para la vida en las ciudades. No se recompensa al campo, no se cotiza en el mercado. Tengo que pagar por los servicios que presta el campo y no solo por el número de kilos de altitud. Si somos capaces, por lo tanto, de acercar ecología y economía, hemos salvado el planeta. Esto no se está divulgando y este mensaje es imprescindible para que el público en general pueda empujar a sus gobernantes que están atados y muchas veces por el cuello, por los grandes poderes económicos y no pueden actuar con libertad. No vamos a ir al supermercado a comprar aquello que no necesitamos. Decidir también dónde compramos, a lo mejor no es el supermercado. Consumir no es un acto inocuo, es un acto político. Y cuando yo voy a un lugar o a otro, estoy incentivando o desincentivando esos sistemas de producción. Porque ¿qué queremos nosotros? ¿Por quién queremos ser alimentados? ¿Queremos que nuestros alimentos estén en manos de grandes corporaciones que lo que buscan es el beneficio? ¿O apostamos por poner nuestra alimentación, lo más valioso que tenemos de nuestros hijos y de nuestras hijas, en manos de campesinas y de campesinos, de redes, de producción familiar, que lo que buscan es producir alimentos sanos, justos y sostenibles? Hay alternativas que están puestas a ser mancha y que pese a todas las dificultades están siguiendo adelante, que son esas alternativas que visitamos con Biela y Tierra, ¿no? Y que se fundamentan en dos pilares que son esenciales, la agroecología y la soberanía alimentaria. Pero de verdad que hay mucha gente, trabajamos en red, estamos súper contentos con todos. La administración apoya. Creo que Teruel está bastante puntero, tanto en turismo sostenible como en alimentación. Que nos toca luchar a las iniciativas privadas un poco más que a lo público. Pues es verdad que hemos elegido esta vida y tenemos más fuerza. Porque somos autónomos y los autónomos tenemos mucha fuerza. Pasajeros del planeta Tierra a toda leche. Pero ¿quién decide a dónde vamos? El mercado, está el dinero, está la ciencia y la tecnología, está la banca. ¿Son malos esos individuos? No, no son malos ni buenos, son instrumentos, son herramientas. Con esta ciencia y esta tecnología tan extraordinaria que tenemos. Si la ponemos al servicio del ser humano, podemos transformar la Tierra en un paraíso. Sin embargo, estamos cometiendo suicidio colectivo y la estamos transformando en un infierno. No hay tiempo y para eso hay que actuar. No hay tiempo y para eso hay que actuar.